¡Oh, no! ¡Qué voy a llevar a la fiesta de pijamas! ¡Este no es el día de suerte de Lucy! ¿Llevará Lucy ropa vieja al almacén? ¡Vamos, chicos! ¡Traigan sus cosas! ¡Pelea de almohada! ¡Uy! ¡La vieja almohada de Lucy se ha roto! ¡Hola! ¡Vamos a la cama! ¡Qué mala suerte! ¡Chicos! ¿Pueden compartir su manta conmigo? ¿Y si hay otra cucaracha? ¡Bien! ¡No necesito una manta! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Lucy! La manta de Amy era demasiado pequeña para cubrirlas a ambas Y el clima es cada vez más frío ¡Oye, Nancy! ¡Vamos a compartir! ¡Pobre Lucy! ¡Pobre Lucy! ¡Ajá, Nancy! ¡Ajá, Nancy! ¡Ajá, Nancy! ¡Ajá! Cama de un dólar versus una cama de mil dólares ¡Mi nueva cama! ¡Mi papá acaba de comprarla! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Déjamelo a mí! ¡Wow! ¡Bien! ¡Yo también quiero una cama como esta! ¡Mami! ¡Quiero esta cama! ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Lo siento, Wolfu! ¡Solo tengo esto! ¡Eso es suficiente! ¡Gracias, papá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¡Quiero comprar esta cama! ¿Eh? ¡No alcanza! ¿Qué cama podría comprar con esto? ¿Eh? ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡No puedo comprar ninguna cama con este dinero! ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Puedes probar de otra forma! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aún tienes ese dólar? ¡Adiós! ¡Bien! Pero esta cama no puede hacer masajes. ¡Wolfo! ¿Aún quieres esa cama de mil dólares? Esta cama de un dólar es mucho más divertida. ¡Oh! ¡Tu habitación es tan genial! Esta noche habrá relámpagos y mucha lluvia. ¡Por favor, tengan cuidado, chicos! ¡Wolfo! ¡Tenemos que encontrar un refugio de la lluvia! Bueno, ¿dónde llevará a Wolfo a Lucy para refugiarse? Así que el escondite que se le ocurrió a Wolfo fue debajo de la cama. ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Luce! No deberías haber dejado esta habitación tan desordenada. ¡Oh, Dios! Y como no podía soportar el desorden de su hermana, Wolfo partió en dos la habitación bajo la cama. ¡Oh, no! Un ratón se metió de repente en el refugio de los dos hermanos. ¡Odio las ratas! Dino, porque eres muy desordenada. Tienes que ser ordenada como yo. ¡Wolfo! Yo también quiero tener una habitación así. ¡Sí! ¡Hurray! ¡Wolfo! ¡Te protegeré! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué Wolfo tiene esta foto? ¡Oh! ¡Pensó Lucy! ¿Wolfo es en realidad huérfano? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Wolfo fue adoptado por mamá! ¡Espera, Wolfo! ¡Wolfo, sal de ahí ahora! ¡Oh, yo! ¡No, mami! ¡No envíes a Wolfo lejos! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡Para! ¡No te preocupes! ¡Yo te protegeré! ¡Bueno! ¡Lucy está tratando de compensar a Wolfo! ¡Chevy! ¡Debes ceder ante Warfoo! ¡Quiero algo de beber! ¡Jelly! ¡Dáselo a Warfoo! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Niños! ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¡Resulta que dos fotos de Warfoo fueron tomadas por el señor Zebra! ¡Y la verdad, Warfoo, no es adoptado! ¡Gracias por protegerme! ¡Guau! ¡Au! ¡Guau! ¡El par de zapatos dorados! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Gracias por la hija! ¡Huh! ¡Oh! 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 ¡ IU! ¡Ah! ¡Ja! ¡Jejeje! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Los compraré! Y así, Ulf decidió elegir el par de zapatos dorados. ¡Tengo un par de zapatos dorados! ¡Nadie puede vencerme! ¡Yo ganaré! ¡Wolfu, muéstrale tu poder! ¡Veamos, niños! ¿El par de zapatos dorados es realmente mágico, como en la imaginación de Wolfu? ¡Listos ya! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡Oh, no! ¡A Wolfu se le rompió la suela de un zapato! ¡Voy a ganar, perdedor! ¡Vamos, Wolfu! ¡Nunca te rindas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para continuar la carrera, Wolfu tendrá que probarse el viejo par de zapatos del maestro Bull! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para becas el camino! ¡Qué pares ol présente! ¡No! ¡Oh! ¡ itsélica! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oó! ¡Qué pares olas! ¡Tu es laая lamp Imában! ¡OM! ¡Oó! life! ha 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 ata Estudiante rico contra estudiante pobre Oigan chicos, hora de almorzar ¡Bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Como si el tuyo fuera mejor ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Oigan! ¡Por favor! ¡Esta es la comida de los ricos! ¡Oh! 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 ¡Au! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Sí! ¡Genial! ¡Este juguete es de ricos! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Ataquen! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Eso es todo? ¡Qué aburrido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oops! ¡No! ¡Aaah! ¡Yo no fui! La única diferencia entre ricos y pobres es que no se tienen los unos a los otros. ¿No es más divertido jugar juntos? ¡Sí! ¡Yo pise! ¡Echemos un vistazo a la historia de hoy! CELDA DE PRISIÓN RICA VERSUS POBRE ¡Veamos qué celda de prisión es mejor! ¿Sería mejor una prisión de Lego o una prisión de cartón? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cerdito! ¡Jugar así no es justo! ¿Dónde están mis láminas de cartón? ¡Wolfu es un chico tan inteligente! ¡Wolfu es un chico tan inteligente! ¡Piggy y su madre parecen muy caros! ¡No puedes ganarme, Wolfo! ¡Esta es una porra de policía! ¡No puedes usarlo! ¡Ya no quiero jugar más! ¡Cerdito! ¡Eso no es amable de tu parte! ¡Ayúdanos! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Ah! ¡Tomaste mis hojas de cartón! ¡Lo lamento! ¡No haré trampa nunca más! ¡No rompas la regla! ¡Guau! ¡Mirando la vida de Fufo, ¡es genial! ¡Oh no! ¡Llegaré tarde a la escuela! ¡No me siento seguro cuando el autobús está lleno de extraños! ¡ wa ya! ¡Oye! ¡Cada persona solo puede ocupar un asiento! ¡Ja, ja! ¡Hola, Bufo! Esto no debería pasar cuando cogemos el transporte público. Unos momentos después... ¡Esta silla es más cómoda! ¡Mira! ¡Mira! El autobús es un transporte público, por lo que no debes ocupar los asientos. Estos son prioritarios para mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Lo tengo! ¡El horneado! ¡Qué cocinero tan torpe! ¡Seguro que puedes ganar! En esta ronda, los concursantes deberán luchar por sus ingredientes de cocina. ¡Bien! ¡El concurso de hoy parece que va a ser muy interesante! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¿Cómo podemos ganar? ¡Oye, Bando! ¡No te preocupes! ¡Tenemos esto! ¡Chicos! ¡Cuando encuentren dificultades, no se preocupen demasiado! ¡Mira mi batidor de huevos! ¡Déjamelo a mí! ¡Ven y pon harina en un bol! ¡Oh! ¡Pufo fue demasiado subjetivo y apresurado, por lo que los resultados no fueron los esperados! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No debería haberte menospreciado! ¡La mejor pizza del reino! ¡La orden del rey! ¡La pizza más especial del reino traerá una enorme recompensa a su dueño! ¡Veamos qué hay de interesante en la historia de hoy! ¡Al rey le encantará esto! ¡Tu pizza no es especial! ¡Le gustará más la mía! ¿Una pizza hecha de dinero y oro? ¡Oh, Dios mío! ¡Pizza de piedras preciosas también! ¿Qué pizza elegirá el rey? ¡No! 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 ¡Oh, oh! ¡Elegí estos dos! ¡Bien! ¡Miren el maravilloso atractivo de la pizza! ¡De este lado el rey Pando sufre con dos tortas caras! ¡Su majestad! ¡Por favor, pruebe mi pizza! ¡Tus pizzas son muy malas! ¡Ni siquiera puedo morderlas! ¿Vieron eso? ¿Ahora quién será el ganador? ¡Guau! ¡Esta es la mejor pizza de todas! ¡No deberíamos haber menospreciado la pizza de Wolfo! ¡Es nuestro Wolfo! ¡Oh, quién está ahí! ¡Es Wulphoo! ¡Escondite extremo! ¡Las bananas están demasiado maduras! ¡Ahora es tu turno de esconderte! ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja ja! ¡Oye! ¡Lo encontré primero! ¿Qué opinas de las acciones de Piggy y Bufo? ¡Diez! ¡Te encontré! ¡Entendido! ¡Ya! ¿Bufo está escondido aquí? ¿Cuándo se enterará? ¡Ulfu tuvo que soportar tantas dificultades! ¡Gulfo! ¡Me rindo! ¡Sal, Gulfo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ustedes tomaron mis lugares. Por suerte, todavía gané el juego. ¡Lo lamentamos! ¡Agritamos! ¡Agritamos! ¡Ja, ja, ja, ja!